Reparto desde Argentina. Estoy tomando una infusión típica en el país, que es mate. No sé usted dónde me está viendo, yo lo invito a prepararse una infusión, un té, un café, porque vamos a viajar. Vamos a hablar de los atrapasueños. Pero necesitamos viajar, necesitamos ubicarnos. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Por la zona de América del Norte, por Canadá. Nos olvidamos de los celulares, nos olvidamos de la radio, nos olvidamos del televisor y vamos a conectar con la naturaleza. Vamos a conectar con la tribu Ojibwa. Y vamos a introducirnos en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Los Ojibwa creían que cuando descansábamos, viajábamos por cuatro mundos. En algunos de esos mundos teníamos información vital para nuestro propósito de vida. En otros podíamos tener sueños reveladores, sueños premonitorios. Pero había otros mundos que no eran tan bonitos. Mundos donde había espectros, donde había miedos, energías bajas, energías oscuras, por así decirlo. La matriarca de la tribu tiene un sueño sumamente revelador. Se encuentra con una araña gigante. Esta araña gigante la llamaban la gran tejedora. Y la enseña a confeccionar un objeto de poder para poder proteger a su tribu. Es una malla, una trama, circular. Donde si nosotros, durante el sueño, conectábamos con alguna de estas energías que no nos permitían descansar. Esa energía quedaría atrapada, y permítame que le muestre, en esta trama. Iba a ir viajando por la trama hasta poder escaparse por este círculo central. Donde el sol, los primeros rayos del sol, iban a hacer que esa energía se disipe. Vemos al sol como la energía creadora, dadora de luz, que ilumina y que combate a la oscuridad. Este tejido tenía que estar tensado en un círculo. El círculo representaba el ciclo de la vida. También podemos verlo como una cosmogénesis con la forma del planeta, de la luna, del sol. Tensado en ese círculo que ellos lo hacían de sauce y lo cubrían con cuero. Y por debajo tendría tiras. Tiras, cuentas, cuarsos, plumas. Las plumas representaban la sutileza del espíritu. Y había otros atrapazuelos que tenían mariposas, que representaban el aleteo del alma. Tras este sueño sumamente esclarecedor, la matriarca transmite esta enseñanza a todas las mujeres de la tribu. Con la premisa de que lo que no compartimos se pierde y que ella sabía y pensaba que la tribu iba a moverse, iba a dispersarse por el mundo y no daría basto a protegerla a todos. Entonces qué mejor idea que transmitir esta enseñanza a todas las mujeres de la tribu para que la tribu seguirían transmitiéndola para poder proteger a todos. Qué curioso que todas las labores manuales, los tejidos, se transmitan de generación en generación. La verdad es que no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, pero hay muchos puntos que nos unen. Y es interesante conocer las enseñanzas de nuestros ancestros. En 1970, y gracias al movimiento hippie en todo el mundo, el atrapazoño se hace conocido por toda América. Y es donde el crochet empieza a tomar una vital importancia en la elaboración de estos objetos. Podemos decir que es un objeto de decoración, de protección y de armonización. Cuando recibimos el atrapazoños, necesitamos darle un propósito. Si el propósito va a ser de la protección de nuestros sueños, vamos a colocarlo en el lugar donde dormimos, arriba de nuestra cabeza, preferentemente en un lugar donde tenga movimiento y donde los primeros rayos del sol hagan el trabajo de disipar estas energías. Si en algún momento el atrapazoño se rompe, quiere decir que funcionó porque esa energía pudo salir. Si no se rompe, también funcionó porque nunca conectamos con esas energías. Es interesante, ¿verdad? Tengo 41 años, de los cuales muchos de esos años me he dedicado y me dedico a la confección de atrapazoños. Quiero invitarle y contarle que es sumamente terapéutico realizarlo. Así que si me está viendo en Facebook, va a tener debajo un enlace para ir a realizarlo. Y si me está viendo en Instagram, lo va a tener en historias destacadas. Permítame conectar con esa energía. Permítase usted conectar con esa energía. Y también, deje su comentario. ¿Conoce los atrapazoños? ¿Confección a atrapazoños? ¿Le ha resultado protector en la de atrapazoños? ¿Usted también viaja por esos mundos de los cuales hablaban los ojiguas? ¿Teniendo sueños premonitorios, sueños reveladores o sueños no tan agradables?